Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos están interesados por Checo Pérez en otras categorías de automovilismo y como dice aquí el título tiene las puertas abiertas. Bueno como sabemos Sergio Pérez o sea Sergio Checo Pérez no posee contrato con el equipo Red Bull Racing de cara a la siguiente temporada y el cofundador de la Fórmula E el español Alberto Longo le está ofreciendo fichar por ellos el año siguiente y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno por el momento la continuidad de Checo Pérez en el equipo Red Bull Racing no es para nada segura su contrato expira al final de la siguiente temporada o sea la 2024 y el piloto mexicano no tiene claro si podrá seguir o no con los del equipo con cuartel central domicilio de Milton Keynes y bueno sin embargo podría tener alternativas incluso fuera de la Fórmula 1 si la necesita y bueno desde su llegada a la temporada 2021 el dorsal del piloto número 11 pasa por su momento mayor incertidumbre en el equipo Red Bull Racing y bueno Christian Horner declaró que dependerá de él seguir o no con el conjunto austriaco pero los informes que salen desde el equipo no son bastante esperanzadores y bueno. En el caso de que no renueve con el equipo de las bebidas energéticas se ve bastante difícil que el oriundo de Guadalajara no encuentre un lugar en la Fórmula 1 si desea continuar y bueno muchos pilotos terminan su contrato este año y parece que existirán grandes oportunidades en otros conjuntos que estarían encantados de poseer un piloto su experiencia en el equipo y bueno sin embargo podría puede que Checo Pérez escoja otras opciones y cambie de aire y bueno lleva 11 años en la máxima categoría del automovilismo internacional o sea la Fórmula 1 logró por el momento 6 triunfos y quizá y quizá es el momento buscar otros desafíos bueno si así lo sea el mexicano al mexicano le surge la opción de competir en la categoría Fórmula E y bueno el cofundador de esta del certamen 100% eléctrico la FIA o sea el español Alberto Longo habló recientemente la competencia inaugural que tuvo lugar precisamente este mismo fin de semana en el autódromo hermano Rodríguez o sea de la Ciudad de México donde también se corre la Fórmula 1 ahí el Gran Premio México acerca de Checo Pérez y bueno el mandamás español asegura que en sus palabras asegura en sus palabras que Checo Pérez tiene las puertas abiertas en su serie y bueno hablo contactamente con Checo y espero que dé el salto a la competición de verdad eso declaró el Longo entre risas según explica el medio Fox Sport y bueno la Fórmula E es su casa tendrá las puertas abiertas y es bienvenido si quisiera probar la categoría 100% eléctrica la FIA Sergio Pérez poseerá grandes opciones el año siguiente y bueno no solamente por las palabras del mismísimo Longo sino ya que muchos pilotos también terminan sus contratos de cara a la próxima temporada y existirá oportunidad de unirse a muchos de los equipos que operan ahí bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!